Más aún, tú has sido hecho a esa medida del plan. Ese plan de amor tiene tu nombre. Ese plan de amor está inscrito en tu DNA. Ese plan de amor es tu derecho y tu herencia. Dios, que es amor, te hizo por amor para llenarte de su amor. Te dotó de sexualidad, te dotó de voluntad y te dotó de inteligencia para que puedas vivir la comunión de amor como la vive la Santísima Trinidad, a su imagen y semejanza. Sexualidad, inteligencia, voluntad. ¿Cuáles son las personas creadas por Dios? Las creadas. No estoy hablando de las tres personas de la Santísima Trinidad. Los seres creados son los ángeles, los animales y las personas, los seres humanos. Solo el ser humano posee sexualidad, inteligencia y voluntad todo a la vez. Los ángeles poseen voluntad e inteligencia, pero no poseen sexualidad. Los animales poseen sexualidad y alguna inteligencia, se pudiera decir, pero no poseen voluntad propia. Solamente nosotros hemos sido creados para que abarcamos todos estos dones que nos hacen, que hacen posible que nosotros podamos entrar en una comunión de amor. Porque Dios desea que habitemos con Él en el amor por toda la eternidad. Y ese plan de amor se llama el cielo. Y el cielo está hecho a tu medida, aunque no lo creas. En el cielo hay un espacio para ti, creado solo para ti. Y el cielo no es un lugar, el cielo es una comunión de amor con Dios, íntimamente, directamente con Dios. Y la santidad es precisamente vivir ese plan de amor que Dios tiene para nosotros, que solo Dios ha preparado para ti. Cada uno de nosotros tiene un plan diferente de amor. Del mismo Dios, el resultado quizás vaya a ser lo mismo, no estamos hablando de que diferencias, pero es el mismo, tenemos un plan de amor hecho a nuestra medida, y esa es la santidad. Por eso toda tu vida es una búsqueda de ese plan de amor. Toda tu vida es una búsqueda de ese plan de amor. No nos dejemos distraer por lo que nos dice el mundo, por lo que nosotros queremos o pensamos que debe ser, por cuestiones existenciales, ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué valgo yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? Busca el plan de Dios, que es un plan de amor. Pero lo que has encontrado, quizás, hemos encontrado, a través de nuestra vida, ha sido una falsificación de ese plan de amor. Por eso, quizás, sientes un vacío muy profundo que nada ni nadie ha podido saciar, o quizás lo sentiste en algún momento de tu vida. Por eso, buscaste o buscas desaforadamente un alivio, una compañía para tu soledad. Por eso, buscas el placer desmedido. Por eso, nada ni nadie te sacia. Y nos preguntamos, ¿Cómo fue que se coló ese plan falso en nuestras vidas? ¿Por qué no hemos podido encontrar el verdadero plan de amor? Ese plan de amor que Dios soñó para ti, por el pecado original. Y aquí tenemos la definición de la iglesia, del catecismo, de lo que fue el pecado original. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura, y por tanto, contra su propio bien, por la seducción del diablo. Quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios, y no según Dios. Esos somos nosotros. Y por eso, no encontramos, y rechazamos, ese plan de amor. Básicamente, la naturaleza caída del hombre, quiere decir, básicamente, que nuestra relación, somos seres que nos relacionamos, de ahí, de ahí es donde nosotros ejercemos y vivimos el amor, en nuestras relaciones. Nuestras relaciones, relaciones primordiales, fueron distorsionadas. Así nos creó el Señor, con ese orden. Una pirámide de amor. Nosotros, en obediencia, rendidos frente al Señor, ante Dios. Dios, nuestro norte. Yo y tú, en obediencia al Señor, y yo y tú, sobre la creación. El Señor nos dijo, que nosotros teníamos dominio, sobre la creación, pero no dominio, sobre uno y el otro. Y menos que menos, dominio, sobre Dios. El pecado original, básicamente, creó esto. Una inversión, de las relaciones. Hoy en día, y a través de la historia de la humanidad, esa relación primordial, se invirtió, por el pecado original. Ya nosotros, no adoramos a Dios, adoramos, a la creación. Y no estamos hablando, simplemente, de la naturaleza, del universo. fíjense que hoy en día, el mundo, le da un nombre a Dios, pero no lo llama Dios, lo llama el universo, que es una creación de Dios. ¿Qué pasó con Dios? ¿En dónde lo pusimos? En nuestro corazón, Dios está a la par mía, a la par tuya. Desplazamos al prójimo, y pusimos a Dios, a nuestra igualdad. Es igual que nosotros. Eso es algo que es muy importante para discernir nuestros actos, discernir nuestras intenciones. Ese esquema, este esquema, espero que lo graben, en sus mentes, y en su corazón. Porque cuando vayamos a discernir, nuestro examen de conciencia, si lo que estoy haciendo está bien, si lo que estoy haciendo está mal, si como estoy tratando a esta persona, está bien o mal, pongamos, esto es lo que nos va a guiar. ¿A quién estoy yo adorando? A un poder, a un dinero, a una posición, a todo eso es lo creado, que inclusive lo hemos creado nosotros también. ¿Qué es lo que estoy protegiendo? ¿Qué es lo que estoy protegiendo a toda costa en mis relaciones? No es el prójimo, ni es Dios, porque ahora, yo le digo a Dios, yo puedo hacer esto, ¿por qué no? Eso fue lo que le dijo el diablo a Adán y Eva. Tú lo puedes hacer, ¿por qué no? Porque te lo dijo Dios, no le hagas caso. Entonces, ahí estamos poniendo a Dios a nuestro nivel, ya Dios no tiene su prioridad sobre nosotros. ¿Y qué pasó con mi hermano y mi hermana? ¿Qué pasó con el prójimo? ¿Al que debemos amar como a nosotros mismos? Ahí hay otra cosa que a mí siempre me gusta señalar. Yo sé que en psicología tiene un lugar decir, vas a amar al prójimo, pero tienes que amarte a ti primero, porque si no, no sabes amar. En psicológicamente hablando, eso tiene cierta razón, porque lo que pasa es que si nosotros no sabemos amar, pues no sabemos amar, ya sea a mí o al prójimo. Si yo soy egoísta, pues yo voy a ser egoísta conmigo, con el prójimo, con quien sea. Esa es la razón, pero teológicamente hablando, espiritualmente hablando, cuando nos enseñan, cuando nos dan charlas, nos hablan, no, acuérdate que el prójimo eres tú, o sea, tú ámate tú para que tú puedas amar al prójimo. De eso no se trata. Cuando el Señor nos dijo ama al prójimo como a ti mismo es porque Él nos conoce. Y lo que pasa hoy en día es que seguimos poniendo y eso son razones que no nos excusan. Seguimos poniendo al prójimo bajo nosotros. Tener dominio sobre algo no solamente es poder manejarlo y manipularlo a nuestra conveniencia, es también ignorarlo, no darle valor, rechazarlo, olvidarlo. Por eso nosotros pensamos y hemos puesto al prójimo, el pecado original en el corazón del hombre, en la naturaleza caída, pone al prójimo por debajo. Yo tengo dominio sobre los seres humanos y yo sé que aquí todos tenemos mucho conocimiento de lo que está sucediendo y vemos las cosas reales, tenemos visión real de lo que está pasando en el mundo y sabemos que ese es el gran pecado. Cómo nosotros destruimos al ser humano, al prójimo por nuestra propia conveniencia. De muchas maneras. no nos olvidemos, esto es una regla, pero para no olvidarnos quiero recordarles como debe de ser. Que toda nuestra vida sea rendirnos a los pies de Dios, del Creador, de nuestro Padre Eterno, de nuestro amigo fiel que nunca falla, de Jesús misericordioso. Rendirnos ante Él. ¿Cómo nos rendimos ante Dios? Poniendo toda nuestra confianza en Él. ¿Cómo ponemos nuestra confianza en Dios? ¿Cómo podemos nosotros llegar, cómo podemos ilustrar, cómo podemos vivir esa confianza en nuestra vida? Todos los días tenemos que tomar decisiones, decisiones importantes. Voy a cumplir, no voy a cumplir. Voy a ser virtuoso, no voy a ser virtuoso. Voy a ser agradecido con la gracia, no voy a ser agradecido con la gracia. Ahí es donde nosotros demostramos la confianza en Dios. En Castos por Amor tenemos la gran bendición y la gran dicha de que podemos estar claros en las decisiones más importantes, más fuertes que tiene un ser humano en la vida, que son las decisiones del amor, del matrimonio, de vocación, porque tenemos y conocemos este mensaje, tenemos el norte, creemos en Dios, creemos en la revelación y en ese norte. Entonces, cuando pensamos, ¿qué hago si no me caso? Yo no me voy a casar porque el matrimonio no existe. Ya aquí sabemos que nada más que piensas eso en Castos por Amor suena un botón rojo, se enciende, bla, 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 porque va completamente en contra de todo lo que nosotros estamos aprendiendo. Ay, yo soy ya, tengo tanta edad y no me he casado, no he tenido hijos, déjame tener un hijo por mi cuenta. Sí, ¿quién me hace el flash? ¡Bandera roja! ¡Bandera roja! Ay, este hombre, estoy hablando como mujer, pero también vamos a hablar de los hombres, este hombre se fijó en mí, pero tú sabes, ya yo estoy entrando en edad y tú sabes, no quiero que me digan que soy solterona, que se me fue el tren o este hombre se fijó en mí, no me interesa mucho, pero tiene billete y ya yo voy a estar set for life, ya no tengo que pensar qué voy a hacer. Ay, y por ahí puedo seguir con miles de excusas. ese hombre está casado, pero hombre, él y yo tenemos una atracción, que vaya, eso no, eso es real. Es una química. Es una química. Es una química. Es una explosión atómica. Eso quiere decir algo. ¿Dónde está el signo de emergencia, por favor? Si venimos aquí y hemos entendido este mensaje, todas esas banderas rojas y esas sirenas y esos señales, peligro, peligro, peligro. ¿Ok? No solamente en las relaciones, pero en Castos por Amor tratamos mucho el tema de las relaciones. Estoy casada, mi esposo y yo somos practicantes, vamos a la iglesia, pero tomamos anticonceptivos porque eso es lo que nos va a mantener nosotros unidos, nosotros tenemos que planificar nuestro matrimonio, nuestra familia y no confiar en el Señor. Fíjense que la base de todo esto, de todo este pensamiento que tenemos nosotros como seres humanos es la desconfianza en Dios. Yo no confío en Dios porque yo no pienso ni creo que Él tiene una mano en mi vida y que va a ser lo mejor para mí. En mi matrimonio, en mi soltería, en mi divorcio, en mi separación, no, pero yo no me puedo quedar así toda la vida. Yo, 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 yo no puedo estar, ese hombre me pegó los tarros, váyase para allá. Yo voy a buscarme, yo no me voy a quedar así, yo me voy a volver a casar y con alguien que de verdad me valore. Pero si confiamos en Dios, confiamos en su plan perfecto y ahora no solamente vamos a confiar, si ahora nos vamos a dar cuenta que Dios tiene un plan de amor muy especial conmigo hecho a mi medida. Y yo no voy a echar a perder ese plan de amor por mis propias maquinaciones. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Y todos nuestros errores, todos nuestros pecados tienen que ver con desconfiar en el plan de Dios por no creerle como dice, como dice el catecismo. El hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios, desconfió de Dios. Muy importante hermanos, yo diría que este es el mensaje más importante de esta noche, que vamos bien de tiempo, porque ahí llegamos al mensaje. Pero ese mensaje lo he dado yo otras veces y lo doy en el retiro, o sea, no lo di yo, lo da la iglesia, pero lo hemos compartido varias veces y a veces se nos olvida. Es tan simple el mensaje de Dios, confía en mí, yo tengo un plan para ti. Lo primero que tenemos que confiar es que Dios tiene un plan para mí. Todo lo que yo he dicho, si yo no creo en eso, estoy desconfiando, eso es una desconfianza. Si yo no creo que Dios tiene un plan de amor para mí, ya empezamos mal, porque quiere decir que yo estoy buscando ese vacío, lo quiero llenar. Yo. Y créanme, todos estamos en el mismo bote, ¿ok? Nadie se me asuste aquí porque hay algunas personas. Yo diría que para no estar en ese bote tienes que estar en el cielo. Pero claro, hay personas que están a un paso del cielo. ¿Cómo los llamamos? Santos. Hay personas que están a un paso del cielo y se nota y se ve. Y no porque sean muy humildes y no porque sean, hay cosas que no se ven y no podemos prejuiciar porque la persona no es el santo que yo espero que sea como el ángel y una persona tan cariñosa que no se pone brava nunca, que nunca se le va en eso. Hay un libro que lo he querido leer que Jason Ever lo recomendó, lo estaba, lo leyó y lo recomendó que es sobre los santos que tuvieron adicciones. Yo voy a buscar y se los voy a pasar y lo quiero leer. Él contó una historia de un santo que tuvo una, y murió hasta el final con una adicción y fue, y es mártir. Pero eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Se dice fácil. No, yo tengo una adicción. Lo que, lo que quiero decir es, o sea, ese, ese hombre confió en Dios y vivió el plan de amor de Dios. Pero con las debilidades de su humanidad y con las circunstancias que lo rodearon, él tuvo una adicción que no podía dejar. Ni siquiera cuando le prohibieron comulgar y de ahí estuvo sin comulgar el resto de su vida. Ustedes dicen, no, porque la adicción, porque algo así, ¿qué va? Yo, 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 Dios, yo prefiero a Jesucristo. Yo voy a dejar de hacer, ahí estamos todos. Yo no quiero, yo me voy a casar por lo civil aunque no pueda comulgar porque es que esto es muy importante para mí. O sea, yo no puedo vivir sola, yo no puedo confiar en ese plan de Dios de estar sola toda mi vida, de estar soltera toda mi vida y quizás nunca me case porque todas las personas que encuentro tienen, no creen en la castidad. Entonces, ¿sabes qué? Y eso es muy común y lo vemos mucho en Castos por Amor. Es muy común tirar la toalla, darse por vencidos y decir, ¿sabes qué? Yo soy soltera, yo soy soltero, ya el tren pasó hace rato. ¿Por qué? Porque todo lo que yo tengo a mi alrededor, nadie cree en mí, nadie tiene mis valores. Yo voy a tener que comprometer mis valores para poder tener ese matrimonio. Ahí nos estamos perdiendo, estamos haciendo hacia atrás 100 pasos y vamos a valorar esos pasos. Yo creo que cada paso, cada paso cuesta, estoy hablando de que cada paso como los años de los perros, cada paso no es un paso, cada paso cuesta mucho dolor y mucho sufrimiento y mucha negación de sí mismo. Y yo al tirarlo todo por la borda, estoy retrocediendo de la santidad. Para nosotros, y aquí es donde la castidad es la virtud más importante si lo vemos de esta manera. La castidad es esa energía espiritual que defiende el amor de los peligros del egoísmo y la violencia. Y lo promueve hacia su máximo potencial. Para poder encontrar el plan de amor hecho a mi medida, hecho a tu medida, debemos ser castos. No hay de otra. Aquí, este espacio es para personas de todas las edades porque ese plan de amor no para después de los 16 años, ni de los 30, ni después que te casaste, ni después que te divorciaste, ni después que tuviste hijos. El plan de amor es toda la vida y solamente para poder verlo, discernirlo, vivirlo, hay que ser castos. Yo no quiero confundir porque ninguno de nosotros es casto 100%. Yo creo que fue Jason Everett o no sé quién, otro famoso que dijo, ninguno de nosotros es casto, no sé si fue Christopher West. Aquí nadie es casto porque la castidad tiene que ver con ese amor sin el amor total, libre, fiel y fructífero como Dios ama, incondicional, sin medida, etcétera, como Jesús amó en la cruz. Y nosotros estamos creciendo en el amor. Ninguno de nosotros es 100% casto, lo digo para que no se me asuste, el que dice, yo acabo de cometer este pecado contra la pureza, anoche, quiere decir, yo no soy casto y entonces, that's it, estoy, olvídate ya, yo voy a, esto no es para mí. Pues tengo noticias para todos, tiene que ser para ti porque lo contrario va a ser muerte, va a ser tu muerte, tu pérdida. Entonces, no hay de otra, no nos podemos salir de ese camino, o sea, nos salimos y el Señor nos vuelve a traer, pero no podemos decir no, esos son los no, ese es el no del que habla la Escritura. Gracias a Dios, nosotros podemos decir un no, con los ojos tapados sin saber lo que estamos diciendo, para eso es la vida terrenal, para poder llegar a ese sí después de decir muchos no. Pero el que dice no sabiendo como el demonio se condena por toda la vida. Entonces, nosotros estamos diciendo unos no pequeñitos con mucha ignorancia, pero a la castidad no se le dice no, se le dice por favor, Señor, te ruego, te rodillas, yo quiero vivir tu plan de amor y Dios va a trabajar contigo y Dios te va a ayudar porque eso es lo que Dios quiere. Señores, la parábola más impresionante pienso yo en todas las Escrituras es la parábola del hijo pródigo. Esa parábola hay que estudiarla, profundizarla, leerla, orarla, discernirla, masticarla, volverla a comer una y otra vez todos los días de nuestra vida. Hay tanta enseñanza en esa parábola. Pero la que más me emociona, primeramente, nosotros somos tanto el hijo que se fue como el que se quedó. Segundo, lo más importante es ese hijo que regresó estaba arrepentido, pero no estaba arrepentido de verdad. No regresó por amor, regresó por conveniencia. Claro, se tuvo que humillar frente a su papá, pero ya no le quedaba de otra. Una cosa es humillarse cuando uno tiene algo que todavía quiere guardar face, ¿no? Save face. Pero otra cosa es humillarse cuando no tienes nada y no tienes nada que perder. Es muy fácil humillarse así. Ese hijo se humilló porque ya no tenía más nada que perder y no regresó a ver a su papá. Regresó porque sabía que su padre era bueno. ¿Y qué hizo el padre? Lo acogió como a su hijo porque era su hijo y eso somos nosotros. Nosotros somos hijos e hijas de Dios por el bautizo y él nos acoge en cada momento. Entonces, ese es ese es el mensaje ese es el grande a la buena nueva que nos permite a nosotros volver una y otra vez a ese camino de castidad. Volver una y otra vez y decirle sí señor yo quiero ser santo para ser santo hace falta ser castro. Juan Pablo II describe la castidad como esa energía espiritual que defiende el amor de los peligros del egoísmo y la violencia. Eso se lee rápido. Por favor diciéndolo léanlo estudienlo y comprendámoslo integremoslo. Pero ¿qué quiere decir Juan Pablo II con energía espiritual? Díganme ¿qué otra palabra podemos usar por energía? Dale perdón fuerza ¿qué más? Otra palabra que se puede fuerza y poder más o menos ¿qué otra palabra? ¿qué cosas que usamos nosotros? ¿qué describimos nosotros con la palabra energía? Adrenalina vida electricidad power ustedes se me están yendo por muchos lados enfóquense 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 calor fuego energía calor vamos a usar esas tres palabras fuerza energía electricidad calor luz la energía el calor da luz las relaciones recuerden la primera la primera definición el plan de amor de Dios con nosotros es que nosotros nos ha dado inteligencia sexualidad y voluntad para que nosotros podamos vivir en comunión como él vive en comunión los animales no pueden vivir en comunión como vive como la Santísima Trinidad ni los ángeles pueden vivir en comunión como vive la Santísima Trinidad solo tú y yo hemos sido creados para vivir en comunión la castidad fortalece las relaciones precisamente porque la castidad las activa esa electricidad ¿verdad? la mantiene piensen en la electricidad en el fuego en la luz y en la fuerza eso es lo que da la castidad a las relaciones humanas todo lo que eso implica el mayor engaño del maligno su obra maestra ha sido la falsificación del amor y eso tiene un nombre se llama lujuria y Juan Pablo II dice que nuestro corazón es un campo de batalla entre el amor y la lujuria no crean que la iglesia no reconoce no entiende lo que nosotros estamos viviendo no crean que Jesús no entiende el camino humano el corazón humano claro que sí porque nuestros padres que fueron creados y que vivían en gracia como vivió la Virgen María pecaron por soberbia desconfiaron de Dios imagínense nosotros ya con esa naturaleza caída pero claro por eso que nosotros esa es la base de toda nuestra fe esa es la fundación de nuestra fe que Jesucristo vino nuestro Redentor otra vez a recogernos y a recuperar esa esa integridad que habíamos perdido esa es una definición de la castidad en el catecismo fíjense que ya la castidad pasa de ser una práctica inclusive un estilo de vida algo tan primordial y esencial para la vida del ser humano y para la vida mística del ser humano para la vida eterna del ser humano nosotros pensamos y vamos a hablar ahora un poco de la lujuria que es la falsificación del amor y es lo que desafortunadamente la mayoría de nosotros manejamos pensamos que en nuestras relaciones intercambiamos amor estoy hablando de todas las relaciones estoy hablando de las relaciones las amistades las familias los seres queridos el extraño el prójimo en el camino como el buen el prójimo que se encontró el buen samaritano todo eso es relación pero en verdad nosotros nos está manejando la lujuria y eso es lo que tenemos que descubrir con nuestra vida espiritual con la vida sacramental y en la oración eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos en nuestra vida él quiere enfocar con una luz muy grande ese amor que nosotros estamos viviendo que no es amor que es lujuria y él quiere que lo cambiemos él quiere arrancar eso de raíz la castidad es la herramienta es el instrumento es lo que vamos a usar la lujuria se ve igual que el amor se siente igual que el amor se vive igual que el amor pero es todo lo contrario del amor la lujuria destruye la comunión de amor ¿alguna vez has visto un billete falsificado? cuando yo trabajaba en tiendas teníamos que marcar los billetes grandes con un marcador porque a simple vista no se puede ver que el billete es falso tenía que haber un marcador que tú le marcas el billete y entonces cambia de color si es falso si el billete no era auténtico y cuando tenía la oportunidad de comparar un billete que si me tocó verlo un billete de 50 o de 100 contra uno normal uno auténtico contra uno falso yo no podía ver la diferencia a simple vista de verdad que no así mismo es la lujuria por eso el camino de santidad de cada uno de nosotros tiene que ser descubrir la lujuria en ese amor en ese plan de amor que es el plan falso que estamos viviendo el marcador es la castidad el marcador que nos permite distinguir si nuestra relación es amor o es lujuria es la castidad y ahora el resto de nuestro tiempo juntos vamos a hablar sobre cómo la castidad nos ayuda a ver lo auténtico de lo falso cómo la castidad nos ayuda a nosotros a identificar si esa relación si ese movimiento hacia la otra persona es amor o es egoísmo es querer poseer o es dar dice Juan Pablo II que mientras más la lujuria domina el corazón menos experimenta ese amor verdadero el significado nupcial del cuerpo que es lo que hemos estado hablando ahora esa comunión entre dos personas ese entregarme y darme por la otra persona es lo que Juan Pablo II llama el significado nupcial del cuerpo la lujuria cuando domina el corazón menos el corazón puede identificar el verdadero amor la verdadera relación y se hace menos sensible al regalo de la persona y pregunta Juan Pablo II ¿significa esto que es nuestro deber desconfiar del corazón humano? Arturo dice si, 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 si como estamos diciendo todo hay que desconfiar del corazón humano pues no la respuesta de Juan Pablo II es no esto solo quiere decir que debemos guardarlo bajo control ¿qué nos ayuda a guardarlo bajo control? la virtud de la castidad vamos a hablar sobre cómo se ve la castidad en la vida de una persona y qué nos enseña la iglesia cuáles son las claves que debemos saber sobre la castidad son como clues como claves que nos va dando la iglesia para que nosotros podamos identificar que estamos viviendo la castidad o por lo menos estamos tratando de vivir la castidad ¿cómo se llama cuando uno me olvida el nombre? un acrónimo acróstico en inglés y en español acrónimo ok pueden reverificar eso sobre la castidad más o menos podemos hacer algo así la C de castidad es y está en orden de importancia también no en orden de importancia sino en orden todo en la vida es un orden que se va todo se va construyendo sobre una base el primer paso es conocer quien eres cuando yo digo conocerte es ser honesto contigo mismo pero muy honesto como dicen psicológicamente brutalmente honesto pero contigo tú contigo y entonces con ese director espiritual con ese confesor con ese esposo con esa esposa con esa mamá con ese papá con esa persona que te ama ser brutalmente honesto con uno mismo porque nosotros tenemos el uno somos expertos en negar lo que no queremos ver de nosotros mismos entonces entonces hay que primero saber yo estoy segura que aquí todos conocemos nuestros mucho lo principal el talón de Aquiles de cada uno pero ahí no está ahí no se queda el conocer conocer va un poquito más allá porque ¿qué pasa? una vez que yo sé que ese es mi talón de Aquiles no lo quiero ver como el daño que me hace a mí sino que le pongo todas las excusas y los argumentos que puedo pensar para excusar ese talón de Aquiles y eso es parte del conocerse con Dios no hay máscaras conocer no quiere decir destaparte delante del mundo el Señor es el que nos lleva y nos guía cada vez que el Señor quiere que nosotros hagamos algo el día que Dios quiera que tú dejes un testimonio porque va a edificar otras personas y por tu propio bien tú lo vas a hacer con tranquilidad eso no es ahora todo el mundo se va a enterar de mi secreto a Dios no le interesa que todo el mundo se entere de tu secreto es más una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de los santos es que guardan los secretos de las personas tratan de que las personas no sean yo fallo mucho en eso de que las personas la debilidad o el fallo de la persona no salga a la luz lo encubren y no están haciendo nada malo están haciendo lo que Dios quiere el punto aquí es entre tú y tú porque Dios te está viendo como tú eres entre tú y tú la ha de alabar alabar cuando uno alaba por eso es importante hermanos que sepamos que alabar no es alzar nuestra voz y cantar y decir las palabras que digamos se alaba con el corazón a Dios se le alaba en todo momento siguiendo su voluntad y con el corazón y si nosotros pensamos que alabar a Dios que yo estoy cumpliendo con esa alabanza no es para cumplir la alabanza no es un cumplimiento la alabanza es una respuesta que brota del corazón en todo momento en todo momento tu vida tiene que ser una alabanza al Señor en todo momento cuando te acuestas cuando te levantas cuando estás soñando y aquí voy a hacer un paréntesis la luj la debido a la cultura lujuriosa en la que vivimos muchos de nosotros hemos sufrido de pensamientos lujuriosos sin quererlo simplemente porque pasé por un lugar porque lo que vi en la televisión por la canción que escuché nada más que cambiando el radio estamos inmersos en un pantano de lujuria y eso nos va a afectar en hedonismo una cultura hedonista eso no quiere decir que el que tiene sueños lujuriosos o un sueño impropio o no puro que ya esa persona pecó eso hago un paréntesis porque eso es algo que se escucha mucho y los confesores te van a decir un sueño no es un pecado ok pero quiero que sepan porque cualquier cosita puede decir no mira yo ahora yo sueño estas cosas y inclusive cuando uno las piensa despierto tiene que simplemente tratar de o sea el acto de la voluntad es no continuar el pensamiento ok entonces es muy importante que todo esto que estamos diciendo sepamos que es para nuestra situación actual que esto no es de alguien que vivió en los años 2500 o de una monja que es la única que puede vivir esto no todo esto que el señor nos está diciendo la iglesia nos enseña es para vivirlo ahora la alabanza de manos es muy importante la alabanza es un acto de rendimiento y de agradecimiento y de glorificación de Dios con todo tu corazón lo que haces en tu día como te expresas todo no crean que porque vamos una vez vamos a la reunión carismática donde hay unas alabanzas muy hermosas que estamos cumpliendo con una regla o con algo espiritual que nosotros nos hemos puesto puedes estar alabando al señor aquí pero no aquí y saben por qué estamos en ese nivel y eso nos ha pasado a todos en algún momento quizás algunas personas aquí solo les pasó de jovencitos no ni siquiera de jovencitos porque no tenían mucha experiencia pero aquí hay personas muy elevadas avanzadas que yo las quiero mucho y que de verdad yo sé que alaban con el corazón yo diría que todos pero saben por qué nosotros nos es tan fácil alabar al señor superficialmente y no como con la verdadera alabanza eso está en la escritura donde el señor dice no necesito tus palabras ni tus cánticos ni nada de eso un corazón contrito es lo que el señor busca ¿saben por qué? por la primera porque no hemos cumplido con el primer paso porque no nos conocemos y estamos nosotros nos estamos excusando a nosotros mismos y por eso nosotros no podemos alabar al señor de corazón sino que lo hacemos superficialmente fíjense más importante de lo que parece la palabrita o sea estos pasos son profundos sexualidad cuando digo sexualidad me refiero a tu composición como el señor te hizo a tu a tu tu ¿cómo se dice? físico ¿cuál es la el gene masculino y el gene femenino? la X X y la X Y ¿no? ¿cuáles cromosomas? las cromosomas thank you Mauricio ok a eso me refiero es muy fácil contestar esa famosa pregunta ¿qué es una mujer hoy en día y qué es un hombre? bueno el que tiene las cromosomas de hombre y las cromosomas de mujer eso es tan fácil como eso los jueces la suprema justicia no sabe lo que una mujer sabe los jueces no una persona ok pero pero fíjense ¿cómo es posible que personas educadas estudiadas intelectuales puedan llegar a un punto en su vida que proclamen públicamente que la que la biología no existe ok ¿por qué? porque no quieren reconocer y ahí es donde está ese ataque contra la familia no quieren reconocer que Dios los hizo hombre y mujer eso es un sacrilegio eso va en contra de Dios entonces es muy importante este tema de la sexualidad de la persona ustedes no saben lo importante que yo sé que ustedes lo saben no sé esa es una expresión cubana ustedes no saben lo importante que es me han dicho que los cubanos somos como los judíos que exageramos mucho eso me lo han dicho que los judíos exageran mucho también exageramos hermanos queridos el tema de la sexualidad si existe hombre y mujer no es algo light es algo que debemos estar claros y firmes y hablar con la verdad en todo momento porque ese es el ataque principal si yo quiero ser casto ahora vamos a llevarlo a mí yo tengo que reconocer que yo soy mujer y si tú eres hombre tú tienes que reconocer que tú eres hombre y qué implica eso ok porque hay personas no estoy hablando de nadie que está fuera de la iglesia ni nadie que vive la agenda la agenda alfabética y todo eso no no quiero no estoy hablando de esas personas esas personas pudiéramos ser nosotros si no fuera por la gracia lo que dice Santa Teresita ok no estoy hablando de ellas estoy hablando de personas que no acaban de aceptar su identidad y quieren y son personas de iglesia son personas que pero no quieren aceptar eso por eso castos por amor es un movimiento no popular porque la la raíz principal es esa que está ahí sexualidad lo que eso implica si yo soy yo puedo escoger quien yo sea mi familia se pueden casar los hombres con los hombres mi hijo mi sobrino mi primo está bien todo está así porque todo eso es normal uno no tiene poder sobre la vida de nadie no es no es ostracizar a una persona ni rechazar a una persona es simplemente no comulgar como dicen con esa ideología y decir eso no está y si es tu hijo o tu hija tienes que rescatarlos tienes que luchar por ellos no te puedes dejar así y decir no eso no importa la sexualidad no importa que se crea lo que sea entonces eso es tan importante la T de templanza la templanza es el autocontrol y todos tenemos que ejercitarnos en autocontrol en todos los diferentes aspectos de nuestra vida ok en todo la templanza es una virtud cardenal porque hay que tener autocontrol para todo inclusive para la humildad la inteligencia hermanos usemos la inteligencia voluntad sexualidad inteligencia yo diría que la templanza es como la voluntad la inteligencia es la inteligencia y la sexualidad es la sexualidad tenemos los tres ingredientes principales que los dones que Dios nos ha dado ahí están para poder vivir la castidad usemos la inteligencia porque nos hacemos la vista gorda con cosas que sabemos que nos hacen daño ¿por qué? porque somos tontos porque no sabemos no hermanos ahí es donde volvemos a conocernos ¿qué es lo que me hace a mí tomar la decisión equivocada una y otra vez? y hay que buscar la manera de conocer esa tener esa respuesta y si la podemos tener porque Dios no nos deja a nosotros ignorantes nunca Dios nos lo muestra todo lo que nos pueda mostrar a través de personas a través de una ayuda profesional que valiosa no una ayuda profesional del mundo una ayuda profesional verdadera a través de los amigos a través de los padres a través del director espiritual a través de la oración y los sacramentos y en la adoración el Señor nos habla el Espíritu Santo siempre está con nosotros dignidad la dignidad es un término que todos entendemos estemos en el mundo o no estemos en el mundo seamos cristianos o no seamos cristianos oh dignity es mi dignidad pues la castidad tiene mucho que ver con la dignidad del ser humano es lo que protege la dignidad del ser humano acaso cuantas veces en esta cultura hedonista no escuchamos la defensa de los débiles por no decir otra cosa de la prostitución que la prostitución en todos los sentidos o sea la prostitución de las mujeres que ganan dinero los escorts los que están en los street clubs todo eso es prostitución ok vamos a hablar de eso pero la dignidad yo tantas veces escucho también una excusa un argumento no eso eso son personas o sea que están haciendo su trabajo eso lo escuché yo anoche en un programa de televisión y lo que me vino a la mente fue estás negando la dignidad estamos tratando de elevar una persona que ha caído en algo que no es digno diciendo es ok que caiga en algo que no es digno está bien que lo hagas está ganándose la vida está vendiendo su propio cuerpo y su propia dignidad no lo vemos así porque nosotros hemos perdido hemos perdido lo que significa dignidad por eso se pueden matar a los niños inocentes pero ¿a dónde nos lleva eso? cuando nosotros no vemos la dignidad de la otra persona cuando nosotros podemos matar a la otra persona manipularla abusarla dejarla que quieren dejar que todas las personas que no tienen vivienda que tienen problemas mentales y adicciones simplemente la solución del mundo hoy en día es que hagan campamentos y que puedan vivir donde quieran y donde ellos quieran eso está pasando en ciudades donde en Seattle en San Francisco lugares donde hay muchos acampamentos de personas que no tienen homeless y que no quieren hay personas que no quieren no solamente no tienen problemas mentales eso elimina degrada la dignidad de ese ser humano por eso las leyes que existían para proteger a las personas que no hubieran acampamentos de homeless sino buscar otra ayuda para que esa persona pudiera ser elevada otra vez al nivel de la sociedad ya fuera si tiene problemas mentales es un lugar donde lo pueden atender etcétera en vez de emplear los recursos tantos recursos y millones y billones de dólares que tenemos lo que estamos haciendo es no importa está digno que lo hagan porque eso es lo que ellos quieren hacer esa es la manera de solucionar la información o sea el ser humano está siendo completamente aplastado por esa inversión de la relación primaria donde ya el ser humano no es mi igual porque la persona que no está no está homeless y no está acampando la persona que no está bailando en un strip club la persona que no está matando niños en un abortuario como un médico esa persona ya no le interesa ese prójimo ya lo ve como algo inferior a él si lo viéramos como nosotros no permitiríamos que eso pasara porque nos pondríamos en el lugar de ese homeless de esa mujer de ese niño apertura a la vida eso tiene que ver cuando se pierde la dignidad nos cerramos a la vida y nos abrimos a la muerte y eso es lo que vemos en nuestra sociedad Juan Pablo II lo llamó una cultura de muerte y por último ustedes saben que hay escalas de valores ¿no? valores económicos por ejemplo el ser humano está bien los valores básicos tienen que cumplirse para que el ser humano pueda aspirar a valores más más lofty ¿no? por ejemplo el valor básico es tener vivienda y tener comida y tener seguridad entonces el próximo valor es la seguridad y el próximo valor es la libertad así ha sido esto llegamos al culmen a la donación de mí mismo si ninguno de estos se cumple si estamos confundidos o negando cualquiera de esos pasos no vamos a poder donarnos en otras palabras no vamos a poder amar al prójimo como a mí mismo entonces nuestra tarea es esa es nuestra oración ese es nuestro discernimiento si yo sé que el primero no lo he querido confrontar ahí es donde yo voy a trabajar lo bueno del Señor la matemática de Dios es tan increíble que no hay que esperar uno más uno dos o sea yo puedo empezar a trabajar aquí y decir Señor me quiero conocer de verdad quiero conocer cuáles son las raíces de este pecado que yo cometo siempre de esta adicción de esta manera de ser mía porque yo cometo estos errores no tienen que ser pecados una vez que uno abre el corazón el Señor te llena de todo lo demás todo lo demás se va creciendo igualmente entonces usemos esto como una manera de santificarnos esa es la verdadera oración hermanos por eso los sacramentos que son el puente de gracia para el ser humano pero no es que yo voy a los sacramentos que me hago santa no el sacramento es esa gracia que Dios te da para que tú puedas hacer este trabajo ahí es donde voy si nosotros no queremos hacer este trabajo porque pensamos que ya lo tenemos todo resuelto yendo a la alabanza yendo a la adoración yendo inclusive a la confesión semanal o a misa cuando tenemos que ir pero no queremos tocar esto nos estamos engañando triplemente o sea estamos haciendo mentiras sobre mentiras sobre mentiras sobre mentiras y cuando llegue el momento que Dios nos descubra de verdad el día de nuestra muerte de nuestro paso a la vida eterna nos vamos a dar una sorpresa porque nunca quisimos ver la realidad la verdad o sea en lo que hace una persona santa no es la práctica externa es esto y repito si tú estás trabajando en esto necesitas que la gracia de Dios que se encuentra ¿dónde? en los sacramentos que se encuentra ¿dónde? en la adoración que se encuentra en la oración que se encuentra en los hermanos entonces ya aquí simplemente vamos a revisar algunos de los puntos de las claves de los tips que nos da la iglesia para vivir la castidad y es muy importante que sepamos estos puntos para no desperanzarnos ¿ok? dice el catecismo que la virtud de la castidad se desarrolla en la amistad el famoso buen coro es importante es mucho más importante de lo que nosotros pensamos estar aquí hoy estar en castos por amor servir en castos por amor es mucho más importante tómale foto la castidad se expresa especialmente en la amistad con el prójimo desarrollada entre personas del mismo sexo o de sexos distintos la amistad representa un gran bien para todos conduce a la comunión espiritual cuando uno ok ¿por qué pensamos de amistad? acuérdense que hay niveles está el nivel superficial y el nivel real en una amistad yo tengo que cumplir todo eso para que sea una verdadera amistad el verdadero amigo te va a aceptar como eres con tus debilidades con tus defectos pero no te puede aceptar si tú no se los si tú se los escondes tú estás aceptando algo que tú no eres y viceversa los amigos son amigos mutuos si una persona no tú quieres ser amigo de esa persona pero esa persona no se abre a ti no eres amigo no hay una amistad hay una cordialidad hay un respeto hay una cosa social pero estamos hablando de amistad y en un grupo tan grande si puede haber ese tipo de amistad donde en castos por amor la hay especialmente al principio cuando el señor hizo este cenáculo hubieron muchos momentos donde se forjaba y se practicaba todo esto entre todos la alabanza alabar a Dios con tu corazón con tu vida eso solamente puede beneficiarte a ti y a la persona que está más cerca de ti que es ese amigo que es esa familia que es ese ser querido el que alaba a Dios con el corazón recibe todos los dones y todas las gracias para amar de verdad y eso va a beneficiar tu amistad pues seguimos la castidad esto es muy importante porque todos como les digo ninguno de nosotros es casto 100% solo Dios sabe cuál es el porciento de castidad que tengo en otras palabras solo Dios sabe si mi amor es todo lujuria tres partes lujuria una parte no no sé si esa es la matemática pero estamos hablando de el ser humano y el ser humano tiene que limpiar y crecer en el amor todos los días de su vida y si existe el dar un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás si existe si podemos caer y si podemos volver y si tenemos que volver a levantarnos y si podemos perder mucho de lo que ganamos la buena noticia la buena nueva es que ahí donde caímos donde perdimos donde se fue toda esperanza ahí todavía está el Señor y ahí está el Espíritu Santo dice Juan Pablo II la castidad tiene unas leyes de crecimiento este pasa por grados marcados por la imperfección y muy a menudo por el pecado o sea yo estoy creciendo en castidad y yo soy imperfecta en la castidad en mi amor mi amor no es puro mi amor tiene mucho de lujuria porque mis relaciones están dirigidas a lo que a mí me conviene más que lo que a ti te conviene hermanos eso se cuela tan pero tan pero tan sutilmente en todas las relaciones inclusive hay personas que tú sabes que te quieren mucho pero ay déjame contestar esta llamada porque yo yo no quiero perder gracias con esa persona con esta amiga claro porque la manipulación la manipulación es lo contrario todas las relaciones tienen que ser yo entiendo lo de 50-50 pero míralo de esta manera exactamente tiene que haber una es posible claro o sea si eso es normal pero lo que no es normal y lo que Dios nos está pidiendo es que vayamos más allá es que exacto exacto eso vamos a seguir leyendo el hombre llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios es un ser histórico nosotros tenemos historia nosotros nadie nace sabiendo tenemos que aprender en el camino Jesucristo no nació sabiendo como hombre por eso la escritura decía que crecía en sabiduría y gracia entonces si ese Jesucristo que era Dios pero siendo hombre vivió esa limitación de no saberlo todo no claro así aprendemos nosotros lo que nos enseñan nuestros padres lo que nos enseña la sociedad nuestro peer group así es como nosotros aprendemos nosotros somos seres históricos que construimos día a día con nuestras opciones numerosas y libres por eso les digo alabemos al Señor con nuestras decisiones todos los días todos los días y el día que exacto por el ok vamos al próximo ok el que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones debe poner los medios para ello todo eso va otra vez a que tengo yo esa es nuestra oración Señor ilumina esas raíces muéstrame esas raíces demuéstrame eso que me está causando que yo me desvíe que yo tome la decisión contraria que yo siga en este camino que yo siga en este pecado que es lo que está causando que es lo que está causando o simplemente no Señor si tú no quieres que yo sepa lo que lo está causando está bien pero ayúdame ayúdame a vivirlo con salud o sea sanamente y si no lo puedo si no fíjense esto es una oración de los santos ahora no recuerdo quién no sé si fue Padre Pío si yo no puedo combatirlo y ganar enséñame a perder bien no sé ok claro bueno te voy a dar un ejemplo un poquito extremo hay personas que están en gracia que han sufrido las posesiones diabólicas ok ok ya eso va un poquito más extremo y no voy a hablar de casos aquí porque no tengo no conozco ninguno así pero sí sé que lo he leído es más yo conozco una persona actually una persona hoy en día ok que es una persona que está viviendo lo mejor que puede pero tiene eso y entonces como el Señor dice el Señor lo dijo por otra razón pero se aplica a todo Jesús dijo que porque esta persona es ciega o muda no fue por el pecado y porque esa persona porque el Padre porque fue para que se vea la gloria de Dios si en mi pecado y ahí donde viene ese libro que les recomendé de los santos que si en mi pecado si en mi pecado yo le pido al Señor que me permita vivir no desprendida de su gracia ok so hermanos la matemática de Dios no es la matemática del mundo el sentido común mío no es el sentido común verdadero que Dios tiene ok la castidad implica un aprendizaje del dominio de si hay que aprender a dominarse si señor Lita ok hay que aprender a dominarse y eso aquí la clave no es aquí la clave la palabra clave es aprender por eso toda esta enseñanza nadie tiene que sentirse acomplejado de venir a castos por amor ni huirle a castos por amor porque yo no soy puro y no soy casto y todavía estoy teniendo relaciones fuera del matrimonio porque no me puedo controlar porque no entiendo porque mira porque si vienes acá Dios te va esto es un sacramental lo que nosotros estamos viviendo aquí es un sacramental Dios está dando gracias a través de esta unión y nos fortalece y te va abriendo el entendimiento y te vas recibiendo gracias a través de la oración de los hermanos y ahí tú vas cambiando no le tengas miedo a castos por amor ven 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 y el dominio de sí es una obra que dura toda la vida jamás dice Juan Pablo II jamás se le considerará adquirida de una vez para siempre supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida el esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas así que pensamos que porque entré en castos por amor estuve cinco años y me en pornografía ya me curé me sané no me va a pasar más y volvió a pasar porque no estoy diciendo que eso es individual eso es individual lo que pasó con esa persona en esa circunstancia es de esa persona es entre esa persona y Dios todas nuestras adiciones todas nuestras debilidades son muy complicadas cada persona es un mundo y hay personas que nunca van a caer en ciertos ciertos errores y otras que sí y además en verdad en verdad no es ese pecado o esa adicción lo que importa por eso Dios nos dice tus pecados serán rojos como escarlata y yo los voy a volver blancos si de verdad importara el pecado de esa manera que causaría un rasgo que no se puede una herida que no se pudiera sanar que fuera una cosa que ya toda la vida va a estar marcado con una Z o como el Scarlet Letter con una S Dios no nos hubiera dicho eso nosotros podemos caer en miles de degradaciones en miles de pecados en miles de errores lo que importa no es el error esa es una mentira y una tentación del demonio porque ahí es por eso que no salimos del pecado porque vemos el pecado como lo grande y como yo le dije a una persona muy querida tienes que pensar que tú estás en Jesus Space Jesus Space el espacio de Jesús abarca todo y el espacio de tu pecado y de tu adicción que tú lo ves como el monstruo tan grande está aquí y todo lo demás es Jesús por eso Jesús te dice dame la mano y yo te saco del pozo y nada más que tienes que hacer así en la confesión hacemos así podemos estar perdidos miles de millas del camino que Dios quería para nosotros y la confesión ¿saben lo que es? estamos aquí perdidos no vemos ni siquiera el camino y Dios nos abre una puerta virtual y pasamos y volvemos otra vez al camino y esa puerta es la confesión no dejémonos engañar por el demonio nuestro pecado no es más grande que la misericordia de Dios que Jesús que el espacio de Jesús y así vamos a tener la fuerza para perseverar porque cada vez vamos a ver ese pecado como algo como que ya porque eso eso pasa yo pensaba que este era el monstruo que me iba a devorar Jesús es el gigante entonces hermanos no le quitemos no le no le demos poder al demonio entonces por último esta es una de las citas que más me gustan a mí de la escritura del nuevo testamento donde San Pablo nos dice que no nos amoldemos al mundo actual sino seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente todo eso que hemos escuchado hoy y que ya sabíamos está aquí cuando venga el ataque la tentación el error la caída nuestra mente está renovada podemos salir de eso así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta eso es lo que San Pablo nos dice como nuestro gran director espiritual para nosotros seguir ese camino para nosotros ver ese plan de amor de Dios buscar siempre la voluntad de Dios y entonces nosotros nos quedamos lo último que voy a decir sobre la voluntad de Dios muy importante este tema a veces sufrimos mucho porque estamos buscando la voluntad de Dios aquí cuando la voluntad de Dios está aquí o sea y saben lo que es esto ay que es que es radios de mi me caso no me caso ese hombre ese nombre no el trabajo no trabajo acepto no acepto acepto este trabajo no acepto este trabajo hago esto no hago esto me lanzo no me lanzo ay sufrimos tanto por una decisión insignificante en the scheme of things entonces no tú vives tu vida con las circunstancias no tengamos miedo de vivir la vida con lo que Dios nos ha puesto delante y si nos equivocamos ahí aprendemos y crecemos ok pero si estamos buscando la voluntad de Dios la voluntad de Dios ya está escrita es una guía moral que tenemos entonces yo no voy a aceptar un trabajo como profesional médico en un centro de aborto porque me van a pagar 50 mil dólares al año y yo necesito el trabajo ay señor que tú quieres yo no tengo dinero para pagar mi renta ¿acepto esto o no lo acepto? si nosotros tenemos ya la voluntad de Dios escrita releída orada sabemos que hay cosas que no la vida no es tan difícil como nos la ponemos nosotros ay este hombre me está haciendo sufrir ¿será que Dios quiere que yo me case con él? lo que se tiene que divorciar de su esposa nada más tienen cuatro hijos pero eso pero ustedes se ríen pero esta es la mayoría de las personas la actividad no es la maltrata es la maltrata también porque por ejemplo mujeres que divorcian ¿verdad? no, porque es la maltrata pero siguen enganchadas también entonces ¿será que es que la voluntad de Dios sigue y lo ayude? no porque te está llevando te está llevando esa abuela a menos de que él acepte esa persona acepte a una terapia Dios nunca va a querer que tu vida esté en peligro si tu vida está en peligro tienes que separarte de ese peligro y si tú tienes y si lo que tienes que hacer para proteger tu vida para proteger eso es una separación civil y ponerle reglas que no se puede acercar con la policía que no te puede acercar exacto eso hay que hacerlo ahora ahí hubo un matrimonio sacramental no sé cada cual tiene su o sea hay que ver cuál es la experiencia de ese matrimonio si ese matrimonio inclusive está casado por la iglesia porque si no no es un matrimonio es una unión una unión que no tiene la bendición de Dios si esa unión fue equivocada o errada se puede disolver ahora también y el el reino de Dios sería o sea en el reino de Dios esas ahí esas dos personas reconocerían la historia de vida que llevan juntos y tienen hijos y cada uno trabajaría para recomponerse y recomponer esa familia y recibir la bendición de Dios ese es lo que cuesta más trabajo por eso nosotros los hijos de Dios tenemos que buscar siempre la solución no la más fácil ni la más rápida sino la que lleva la voluntad de Dios la que es la solución del amor por eso yo le digo hoy en día que las familias están todas rotas todas disfuncionales todo el mundo está separado divorciado o vive por la libre y eso es muy común hoy en día que la familia está así nosotros no podemos simplemente decir no vamos a medir no no podemos hablar así tampoco hay que ver yo no puedo dar una opinión si yo no veo lo que está pasando en esa familia ¿me entiendes? porque a lo mejor o sea la oración y la negación de uno de los esposos va a causar que esa persona se enmiende y que esa familia se recomponga y reciba la bendición de Dios nosotros siempre tenemos que pensar con la visión del cielo entonces eso no quiere decir que si tú sabes cuál es la situación de esta persona o tú estás en esa situación y tú piensas después de recibir ayuda con tu discernimiento esto yo lo mejor para esto es separarnos y yo sigo orando por esa persona uno siempre puede hacer el bien estos tipos de ejemplos no son los mejores porque uno siempre puede dar más y amar más pero no quiero que se confunda con que yo voy a dejar que me maltraten que me golpeen que me abusen que golpeen a mis hijos porque eso no es amor o sea no se puede confundir con eso pero también hay maltrato que no es físico ¿verdad? hay maltrato donde la persona en verdad lo que quiere es destruir a la otra persona no le cae bien piensa que es un despojo piensa que es una cucaracha humana y la trata así entonces obviamente esa persona está enferma esa persona está enferma pero yo la voy a sanar si fuera yo la persona que está recibiendo eso si yo no la puedo sanar yo tengo que hacer lo que yo puedo hacer ¿no? claro o sea eso hoy en día eso se da mucho porque todas las familias están sufriendo pero no todas las familias están en ese nivel simplemente es que no conocen dicen que hay un plan de amor no saben lo que es amar nunca les dieron amor no saben que están siendo egoístas entonces ahí es donde sí a veces hay que dar ese paso y decir voy a amar más ¿ok? so no pongamos extremos no pensemos en los extremos cuando estamos tratando de 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 aprender como Dios quiere que amemos según las circunstancias de nuestras vidas pasémonos en lo que nos está pasando a nosotros no demos soluciones generales ¿qué me pasa a mí? y casi siempre si estás en un camino de iglesia un camino de aprendizaje Dios te dice o sea la iglesia nos enseña cuál es la guía moral para tomar todas las decisiones el corazón es amor verdadero amor cuando se habla del corazón es verdadero amor el dar el verdadero amor se entrega por el bienestar del amado no por no no posee y toma del amado para mi bienestar si lo que yo estoy haciendo es para mi bienestar y estoy manipulando tomando restándole a la persona por mí porque esa persona tiene derecho a ser amada de verdad y si yo lo estoy haciendo por manipulación no estoy dejando que alguien la ame de verdad estoy restándole entonces el corazón quiere decir verdadero amor el amor que se entrega por el bien de la otra persona y otra vez la parábola del sapuén samaritano ese señor no conocía al señor que estaba en la es y sacrificó su no solamente su dinero su tiempo su trabajo sino su reputación porque samaritano no estaba supuesto a atender a esas personas entonces hermanos tenemos que ver a todas las personas con el mismo valor que tengo yo y eso es muy difícil porque hoy y eso es muy difícil bueno el libro es el que nos indica como hacerlo la gente dice voy a hacer esto porque lo dice allí pero no porque lo siente yo te entiendo yo te entiendo pero el libro la escritura es la que nos dio esa guía si no todos fuéramos salvajes y así nos estamos volviendo salvajes como animales viviendo la sexualidad con instinto animal no con no con con guía moral viviendo la relación entre los seres humanos como ese no sirve porque no es de mi familia ese no me importa a mí se puede quedar ahí fue Jesús quien vino a enseñarnos como amar la revelación de las sagradas escrituras es lo que enseñó lo que moldeó a la humanidad para hacer una humanidad justa misericordiosa amable y ahora lo que está pasando ahora precisamente es que estamos olvidándonos lo que dice la escritura y estamos haciendo lo que nos está saliendo instintivamente lo que es mi conveniencia así que eso fue lo último y y un mensaje final el único que verdaderamente puede satisfacer el corazón humano es el que lo creó ok todos estos sean guías que nos da la iglesia que nos da la enseñanza de los santos para nosotros tener un buen discernimiento en nuestra oración para que de verdad podamos trabajar y hurgar en nuestros en nuestras intenciones en nuestro corazón y cuando nos volvamos al lado ¿por qué yo me porto así con esta persona? esta persona es buena conmigo o ¿por qué yo estoy atrás de esta persona? ¿cuáles son mis verdaderas intenciones? ¿verdad? entonces ¿y por qué y por qué yo tengo que que reaccionar de esta manera cuando esta persona me ofende? ¿por qué? a lo mejor no me ofendió entonces eso es lo que uno tiene que constantemente todos los días el examen de conciencia no es ¿cuántas mentiras dije? el examen de conciencia no es se los digo porque eso es lo que nos enseñan a los niños en catecismo nos hemos quedado a nivel de catecismo ¿cuántas mentiras dijiste? te robaste un lápiz de leso todos los adultos la mayoría de los adultos han quedado en el nivel sentimental emocional psicológico y religioso de cuando eran niños no han crecido de ahí y somos niños inmaduros entonces el examen de conciencia que tenemos que hacer por las noches cuando la iglesia nos pide a la hora de la confesión cuando todos los días tiene que ver con esto con hurgar mi intención ese amor que yo que amor demostré yo hoy que relación estuve hoy durante el día con quien y como fue esa relación hubo amor o hubo lujuria ya saben que la lujuria no solamente tener sexo fuera del matrimonio o estar horny no sé cuál sería la palabra caliente eso no es la definición de lujuria la definición de lujuria es el el placer desordenado de la sexualidad pero es la falsificación del amor va mucho más allá entonces qué es lo que me está causando que mi amor sea falso ha sido mi amor esa es la pregunta de por las noches mi amor el amor que yo demostré hoy fue falso o fue real fue egoísta o fue desprendido fue por la porque no escucho tus palabras porque cuando tú me hablas yo cierro mis oídos a tu voz si es por ti que yo estoy vivo es por tu amor que hoy respiro y aún así yo me alejo mi señor y es por eso que hoy vengo hasta aquí arrepentido de rodillas ante ti a pedirte que perdones mi maldad pues mi pobre corazón te quiere amar pero cae y se tropieza y no quiere andar y tan solo de tu mano vuelve a caminar es tu regazo es tu amor que lo hace palpitar y darse otra oportunidad y darse otra oportunidad sé muy bien que a veces digo sí señor en ti confío y me desespero con facilidad pero sé que mi motivo de vivir está contigo y en servirte hasta mi vida entregar y es por eso que regreso ante ti otra vez arrepentido a pedir que restaures hoy mi pobre corazón pues te quiero entregar todo mi amor pero caigo me tropiezo y no quiero andar y tan solo de tu mano vuelvo a caminar es tu regazo es tu amor que me da felicidad y me ayuda a continuar pero caigo me tropiezo y no quiero andar y tan solo de tu mano vuelvo a caminar es tu regazo es tu amor que me da felicidad solo contigo aprendo a amar solo contigo aprendo a amar solo contigo Jesús aprendemos a amar solo contigo solo contigo fuera de ti nada danos la gracia Jesús de ver como tu miras Señor esa mirada de amor que siempre sale al rescate de aquellos que sufren en el alma en el espíritu enséñanos a ser generosos en el amor de Dios a ser compasivos a ver a mirar desde tu pureza abrazar desde tu pureza amar desde tu pureza Jesús desde tu mismo corazón imprime ese sello de amor que nos impulse cada día que nos renueve cada día que podamos hacer incienso agradable ante tu altar ante tu presencia mi Dios consúmenos que seamos consumidos por tu amor a tiempo y a destiempo no importa obra sigue obrando Jesús en nosotros gracias Jesús gracias gracias Jesús gracias Señor gracias gracias Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén María reina de la paz juega por nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén no nos dejes caer